Con los niños empiezan la vida, con los hombres sin pecho y hogar, con los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la verdad, son los pechos de amor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Con los hombres que viven unidos, con los hombres que buscan la paz, con los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la verdad, son los pechos de amor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor.